¿Qué es la verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? La que está aquí con la banda La verdad es un niño con alas La verdad es la sal del mar La verdad es un dedo en la llaga Es la voz de la soledad La verdad es un muerto que canta La verdad es tu dignidad La verdad es un sol que amamanta Es un grito en la oscuridad Nos han mentido tanto Nos han callado tanto La verdad es un puño en sus caras La verdad es fertilidad La verdad es la luz que dispara Una grieta en la realidad Nos han mentido tanto Nos han callado tanto Dentro de la verdad Esta es mi libertad Tiene que reventar esta condena Pierda de la voluntad Soy una tendencia Esta perversidad me habrá más venas La verdad es la luz en tus ojos La verdad es nuestra verdad La verdad es tu amor sin ser rojo Es tu cuerpo en la inmensidad Nos han mentido tanto Nos han callado tanto Dentro de la verdad Esta es mi libertad Tiene que reventar esta condena Te la pierna Y ere de la voluntad Soy una tendencia Esta perversidad me habrá más venas 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 Se me arreglan, se me arreglan, se me arreglan A un hotel, a un motel, cojan, esta noche cojan y los que vengan solos pues háganse una chaqueta A coger y a mamar que el mundo se va a acabar muchachos Esta canción surge como una necesidad de decir una mamacita yo quiero contigo Les dimos serenata y a Nigo de los cuatro le hizo caso Sin embargo en el balcón se abrió el balcón y salió el Señor porque no salió ella Salió su papá y eso no fue lo terrible, lo terrible fue que el Señor se enamoró de nosotros Esta canción contó cariño para todos los enamorados y enamoradas de un amor imposible Los que se han enamorado de su, no sé, de su maestra, de su maestro, de la novia o del novio de su mejor amigo o amiga Esto se llama Luna Misteriosa para todos los enamorados Luna azul Luna azul con un blues quiero enamorarte Luna nueva caprichosa que hay detrás de ti Déjame abrazarte Déjame abrazarte Déjame abrazarte Déjame besarte Un espejo Un conejo Que se ríe de mi Luna y miel Labios rojos Que me enchinan la piel Déjame abrazarte, déjame besarte Misteriosa, nube misteriosa, déjame llegar a ti Misteriosa, nube misteriosa, déjame llegar a ti Secreto de la oscuridad Ecaricia de mi soledad, soledad Luna en vela, un incendio aquí en mi habitación Luna llenada, al lugar de triste callejón Déjame abrazarte, déjame besarte Misteriosa, nube misteriosa, déjame llegar a ti Misteriosa, nube misteriosa, déjame llegar a ti Secreto de la oscuridad Caricia de mi soledad, soledad Caricia de mi soledad Caricia de mi soledad, soledad Caricia de mi soledad Misteriosa, nube misteriosa, déjame llegar a ti Misteriosa, nube misteriosa, déjame llegar a ti Sabes ver, redjame llegar a ti Caricia de mi soledad, soledad Caricia de mi soledad Ah, la felicidad de mi soledad Ah, la felicidad de mi soledad Ah, la felicidad de mi soledad Soledad Ah, la felicidad de mi 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 soledad She loved me soledad CredGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGe bulb EAYMEN ILYSON TBZ TYK NOW DOUGUE En aquellos tiempos de hace tantos y tantos años Cuando la luna tampoco era de queso Pero que venía el barbastengas y con ella te entretengas Venía de por allá, de Allende los Mares Llegó aquí a la península de Yucatán Ya lo hemos dicho muchas veces Se encontró con puro cabezón y dijo ¿Qué onda? ¿Me aliviano o me doy de sentones? Y se dio de sentones En ese entonces, bueno Los muchachos de por acá le dieron viandas Para recibirlos al barbastengas Y al capitán Montejo montando su caballo Matando mayas el cabrón con todos los huevos Capitán Montejo De mis tiempos, carnal Estoy hablando de mis tiempos No, ya no te tocó, carnal Capitán Montejo era un hijo de la chingada Era un pendejo Sí, también un poquito No, no, ni tan pendejo Era bastante hijo de su ping pong De ping pong, capitán Montejo pendejo Pero ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque en realidad en esa época Pues la Malinche fue nuestra Que hoy no vino por cierto Pero en realidad se encontró con una serie de rituales muy importantes Como los sacrificios humanos, carnal Que hoy no vino por cierto Esto que vieron fue una representación Verídica Y muy real De un sacrificio humano Retorno a Yoslan Retorno a Yatán 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 ¡Gracias! 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 Y esta canción es para que ustedes canten el foie Están preparados Aquí en la iglesia del Santo Señor Que les va a dejar ir el Espíritu Santo A vuestras conciencias Y dice más o menos así Una vida nueva No quiero seguir así Yo quiero vivir mi vida Hoy Categoría de cabrones Chingones Los que saben lo que es el foie Que saben lo que es el foie Desaventar la energía Al universo Cuando nos enfrentamos a la adversidad No significa carácter Un extra Lo que la vida te exige Tomar tu vida en tus manos Para dar vida a los demás El foie El foie 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 Que saben lo que es el foie El foie 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 Cuando todo está perdido, todo desahuciado No hay que andarse por las ramas, la bebes o la derraman No te arrues cuero viejo que te quiero pa' tan hora que ha llegado mi hora El Fua es aquí y ahora el Fua, el poder del Fua Hacerla de pelo si te la hacen de jamón, la pediste con huevos O morir de un retortijón El Fua Eso es todo, coño, no chill y agarre pierna Sin Jimena y sin Yolanda Levántate y anda El Fua El Fua El Fua para salvar nuestros corazones ¡Todos! El Fua El Fua El Fua El Fua El Fua ¡Ya reventó! ¡Saca! Tu saque de onda en días pasados Y ahora por una banda de reventados Saca pa' los puros y te a los tochos Sácanos de apuros, sácanos, chachos Sácate un cigarro que tenga berro Sácate un cerillo que tenga brillo Saca, saca, saca para mí Sácanos, saca, saca para mí Sácanos Yo saqué las uñas, estaba en hizo Tres de abarataros ¡Viva y va al beso! Saca, saca Tito, malzonejito Saca, saca abuelas ¡Los saca! Sácate a la goma para borrarte Sácate los ojos para no mirarte Saca, saca, saca Saca, saca para mí Sácate, saca, saca Sácate, saca para mí Sácanos, saca Sácate, saca para mí Hoy Sirena se peló la banda, le sacatearon, me apañó la sira Me sosacaron y con sus torturas me interrogaron Saca, me decían saca, no tenía saca, vos que andarme saca, no la guardes Saca, saca, saca... Por eso yo les digo Que debe despenalizarse Y legalizarse El uso irrestricto de la marihuana para todos Ya que sea que la usen para hacer zapatos Para hacer ungüento Para todas las cosas que quieran Y por favor Usen de la hidropónica que es más ponedora Por eso yo quiero decirles a todos ustedes que Saca, 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 saca Saca, 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 sac ¡Se acabó! ¡Ya haces todo! ¡Ya haces todo! ¡No, no! ¡Que mamadera! ¡Que mamadera! ¡Que mamadera! ¡Pero no pinches mames! ¡Pero no pinches mames! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero no pinches mames! ¡Pero no pinches mames! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh pájaro que quemas las milpas! ¡Ay! ¡Mira mi mamá me ve San Pedro! ¡Oh pájaro que incendias marías! ¡Ay! ¡Mamá los ve hasta abajo! ¡No mames! ¡Si papayas va a comer! ¡Que no va a pedir tu mamá! ¡Llámame mamá! ¡Cuando a tu brazo a torcer! ¡Mamá Dolores! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Puñao! ¡Te quejas de mamadas! ¡Quienes! ¡Preguntas sin tu saber de mar! ¡No mames pajarito! ¡No llego mamá Dolores! ¡Tú dices que mamadas! ¡Chucas! ¡Yo digo que mamadas! ¡Gachas! ¡Si mamas no te cuelgues mamá! ¡No, no! ¡Pero no te lleves! ¡Pero no te lleves! ¡Pero no te lleves! ¡Pero no te lleves! ¡Abaja! ¡Pero no te lleves! 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 ¡Pero no te De qué no te mamadas quedas, pregunto si tú sabes remar No mames pajarito, no llego mamá a dolores Tú dices que mamadas chunchas, yo digo que mamadas cachas Si mamas no te cuelves mamá, no, no, pero te lleves, pero te lleves Pero te lleves la vaca, pero no pinches mames Pero no pinches mames, no, 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 pero te lleves Pero no pinches mames, pero no pinches mames, no, 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 pero te lleves Gracias. 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 Gracias.